Una de las grandes bondades de este nuevo sistema de justicia penal es que las audiencias son públicas, ustedes pueden ustedes, y quien tenga interés en cualquiera de los casos que estamos planteando ante el órgano jurisdiccional puede estar presente. Además, ahí se ha demostrado nosotros la teoría del caso. Tenemos que mostrar y evidenciar los datos de prueba que nos sustentan la imputación que estamos llevando a cabo. Así que, sin duda, son de las grandes bondades que tiene este nuevo sistema. Y para acabar con las dudas y con las contestaciones o las retóricas de unas y de otras que surjan precisamente por parte de quien podemos opinar dentro de un caso. Pero sí es importante establecer que lo sucedido en este caso que me comenta, sin duda es muy lamentable el hallazgo de los tres menores fallecidos. Como ustedes se podrán dar cuenta, o quizás sus compañeros que están presentes en este momento en la audiencia, se va a mostrar una evidencia muy contundente de lo que nosotros hemos afirmado el día de ayer. Hay quien inclusive me cuestionaba el por qué hasta ayer en la noche, pero hasta ayer en la noche tuvimos toda una serie de datos objetivos, precisamente tanto en la parte forense como en la parte balística, que me permitían hacer las afirmaciones que llevamos a cabo en este boletín. Y no pudieron haber sido antes, porque antes no tenía esa evidencia para poderlo revelar de la manera en que lo hicimos. Procurador, ¿llegó la Policía Ministerial a abrir fuego? ¿Existen protocolos? Nunca hemos llegado a ningún lugar a abrir fuego. Por supuesto que llegamos a través del reporte que ya se mencionó. Y nosotros somos los que somos recibidos precisamente con disparos de armas de fuego. Obviamente los elementos tomaron distancia al respecto. Y aconteció lo que hemos informado dentro del comunicado. ¿Hubo respuesta por parte de la Policía Ministerial cuando se los recibió? O sea, ¿detonaron ellos también? Bueno, por supuesto, claro que sí. Sí hubo detonaciones también. ¿Existen protocolos, procurador, precisamente para que no exista como la confusión de quién fue, quién inició? Por supuesto que lo existe y tan lo existe, que se ha asegurado perfectamente el inmueble para que se hagan todas las pruebas que se resulten necesarias una y otra vez, o las que la Fiscalía, pero también las que la Defensa pueda estimar pertinentes para corroborar una u otra versión. ¿Encontraron las armas o la droga? Porque para eso iban... Tuvimos el aseguramiento de cuatro armas de fuego. Dos de ellas, como ya se mencionaba en el comunicado de grueso calibre, son armas largas y dos armas cortas. Una de ellas es la que precisamente traía a la persona a la que ahora se le está llevando a cabo la imputación. ¿Droga no encontraron, procurador? Por supuesto que encontramos también droga. No tengo todavía ahorita el peritaje de laboratorio, pero estaremos teniéndolo en breve. ¿Los agentes que participaron en el operativo van a ser investigados por este hecho? Los agentes que participaron en el operativo llevaron a cabo su informe. Este informe es el que ha dado pábulo precisamente al inicio de la carpeta y estará, por supuesto, siendo escrutinado. Estaremos nosotros atentos. Ha estado perfectamente al tanto del caso, de su desarrollo. Me hablo desde el inicio de la carpeta misma, desde el inicio de su informe de cada uno de ellos. Y, por supuesto, si no hemos advertido ninguna omisión, ninguna falta o negligencia al respecto, si se advirtiera, por supuesto que lo habría, pero en este momento no podremos nosotros decir que no aperturaremos ni tampoco que lo hemos hecho hasta este momento. ¿Y qué hora de calumada de los niños está reculando? Sigue. Nada más preguntar si los elementos sabían de la presencia de los menores cuando acudieron al lugar.